En una reunión donde se trataron temas de seguridad, el alcalde Ernesto Rosco propuso ante la bancada de congresistas del Cesar la legalización de los predios que comprenden los sectores Altos de Pimientos, Guasimales, Bello Horizonte 2 y Brisas de la Popa. Hicimos esta convocatoria para poner en contexto la situación que tenemos en Valledupar en el tema del predio Sabana 1 con el desalojo que está próximo y con toda la problemática que tienen estas invasiones en Valledupar donde la posición de la alcaldía ha sido siempre respetuosa de los fallos judiciales pero que vemos la imposibilidad material de ese desalojo. Entonces estamos solicitándole tanto al juez como a la Corte Constitucional y a través de los congresistas buscar una modulación del fallo para poder adquirir esos predios. Ahí pedimos el acompañamiento y el concurso de la bancada del Cesar para poder hacer las gestiones a nivel nacional y poder solucionarles el problema de una manera definitiva a estos habitantes de Valledupar. ¿Cuál es ese camino? Un camino de negociación de los predios con los dueños de los terrenos. ¿Y en ese sentido cómo pueden ayudar los congresistas? Los recursos, la consecución de los recursos, la consecución de los intervinientes como la Agencia Jurídica del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Vivienda. Necesitamos todo ese acompañamiento para poder agilizar todo el desarrollo y que se tenga un fin acorde a lo que estamos queriendo con Valledupar. ¿Y en cuanto a la seguridad? Bueno, hicimos también la presentación a los congresistas del Plan Integral de Seguridad, lo que se levantó en ese diagnóstico en Valledupar que ya ha sido asocializado y cómo desde cada una de las instituciones, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, todos van a tener sus capacidades para poder trabajar en pro de mejorar la seguridad en el municipio. El próximo martes, el mandatario realizará una reunión en la ciudad de Bogotá donde se abordarán dichos temas con la nueva defensora del pueblo y el director de la Defensa Jurídica del Estado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.